La Biblia La Biblia La Biblia Es una sensación muy extraña. Se siente muy bien. Era el Espíritu Santo, quien los llenó de su poder. Empezaron a hablar en diferentes lenguas y salieron a hablar sobre el Evangelio. ¿No son todos esos de Galilea? ¿Pero cómo podemos oírlos en otras lenguas? La gente se asombraba de oír a los Galileos hablar acerca de Dios, en lenguas que ellos no conocían, pero que ya se hablaban en Mesopotamia, Egipto, Judea, Asia e incluso algunas regiones del África. Deben estar borrachos. Algunos incluso se burlaban. Y es que nadie podía comprender que la gracia del Espíritu Santo había podido lograr ese milagro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!